... Distintos centros de participación activa de la provincia de Málaga... ...se reunieron ayer en Alaurín el Grande... ...para disfrutar de una ruta turística y gastronómica... ...por la localidad y una representación teatral. La Delegación de Cultura presenta distintas actividades... ...para el mes de diciembre, que serán solidarias con Almer... ...como una representación teatral y un ciclo de cine infantil navideño. La cita mensual de la Plaza de los Artesanos... ...suspendida la semana pasada por el tiempo... ...se aplaza este sábado 9 en la Plaza de la Legión. El documental sobre la historia y el cierre del Parque de Atracciones Tívoli... ...se proyecta el sábado en la biblioteca... ...con posterior coloquio con su directora Lucía Núñez... ...y el trabajador del Parque Juan Carmona. Y más comercios alaurinos ponen en marcha iniciativas solidarias... ...con los afectados por la dana en España. Fompisur y muebles caras son dos de ellos. Bienvenidos a Noticias ATV. Es jueves 7 de noviembre y además de todos estos asuntos... ...hoy ha sido una jornada de deporte y superación en Alaurín el Grande. Y es que el Polideportivo Municipal ha acogido esta mañana... ...la edición 24 de la jornada de baloncesto adaptado... ...que organiza cada otoño el Centro Faala. En esta ocasión se han dado cita 21 centros... ...de distintos puntos de la provincia. Unas 450 personas, tanto en los pabellones cubiertos... ...como en el exterior del Polideportivo... ...se han dado cita un año más en torno al deporte... ...la convivencia y el espíritu de superación. Al final del informativo verán más imágenes de este evento... ...cambiaremos además mañana viernes. Y cambiamos de asunto. Ayer miércoles tuvo lugar el encuentro de distintos centros... ...de participación activa en Alaurín el Grande... ...donde disfrutaron de un día de lo más completo... ...nos cuenta nuestra compañera Rocío Postigo. Los centros de participación activa de la provincia de Málaga... ...se han reunido hoy en Alaurín el Grande... ...para su representación teatral... ...pero además han querido aprovechar el día... ...para hacer un poco de turismo por la localidad. Más de 700 personas de distintos centros... ...de participación activa de la provincia de Málaga... ...se reunieron ayer miércoles en Alaurín el Grande... ...para tener un día bastante entretenido... ...una ruta turística por la localidad, comida y teatro... ...fueron las actividades que pudieron disfrutar... ...a lo largo de la jornada. Esta es una actividad de los centros de participación... ...activa de personas mayores... ...de la Junta de Andalucía... ...que son 14 centros distribuidos... ...a lo largo de toda la provincia de Málaga... ...es una actividad que ya se viene realizando... ...desde años atrás... ...porque nuestros centros... ...muchos de ellos cuentan con grupos de teatro... ...y a los grupos de teatro... ...bueno, como parte como para mostrar su trabajo... ...su trayectoria, su recorrido... ...pues, lo que hacemos es hacer un circuito... ...por diferentes municipios... ...donde están ubicados el resto de CPA... ...así conocemos, bueno, pues la cultura... ...y los lugares que tenemos en la provincia... ...y ellos pueden también mostrar el trabajo... ...de todo un año, ¿no?... ...los centros que han participado... ...son los de Málaga, El Perchel... ...Vélez Málaga, Estepona, Marbella... ...Pizarra y Antequera... ...que se distribuyeron en varios grupos... ...y recorrieron sitios emblemáticos de la localidad... ...como lo son el Parque de la Arquilla... ...la Casa y Jardines de Antonio Gala a la Baltasara... ...el Casco Histórico... ...y un recorrido por las ermitas Cofrades... ...entre otros muchos sitios... ...los visitantes, por supuesto... ...estaban encantados con la ruta... ...maravilloso, hemos salido de casa... ...que es la principal idea... ...no tenernos sentados en el sofá... ...hemos visto aquí todo lo que es el pueblo... ...que nos ha gustado mucho... ...hemos hecho un desayuno... ...ahora vamos a hacer un almuerzo... ...y detrás iremos al teatro de Antonio Gala". Estos centros de participación activa... ...fomentan la convivencia, la integración... ...la participación y el bienestar de las personas mayores. Para ellos es esencial... ...el poder mostrar lo que hacen... ...porque además son muy buenos actores... ...y bueno, y que se haga visible... ...eso para ellos es importante... ...y aparte todas las actividades que se hacen... ...en los centros de mayor es muy importante para ellos. Todas las actividades que se ofrecen... ...y que se realizan... ...y lo bien que las de talleres que tenemos... ...y que la gente es maravillosa... ...todos los colos que están allí asociados... ...y el equipo directivo fabuloso". Además, durante la visita... ...algunas personas aprovecharon para comprar... ...algunos productos típicos de la localidad. "...hemos comprado coquitos... ...que la mujer le ha dado a probar... ...y están buenísimos... ...eh... ...hemos comprado como una... ...¿cómo la llamaba esto?... ...una... ...es que no me acuerdo como ya... ...como unas mantecadas... ...unas mantecadas... ...luego, fíjate, que yo aquí tengo para sacar... ...luego estos son roscos de vino... ...muy contenta, muy contenta". Estas rutas guiadas se llevaron a cabo... ...por parte de los participantes... ...del programa de empleo y formación... ...del Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...y después de una mañana tan completa... ...se daba paso al teatro... ...además, algunos de los participantes... ...cuentan con una dilatada experiencia... ...en el mundo de la actuación. "...llevo treinta y seis años haciendo teatro... ...treinta y seis años... ...en ese mismo centro... ...con Paco Natera, con Felipe, con Eduardo... ...con muchos directores... ...y a mí el teatro, si me quitan el teatro... ...que me metan en el nicho... ...de verdad, el teatro es mi vida". Y a las cuatro de la tarde en el Teatro Antonio Gala... ...el alcalde de la localidad daba las gracias... ...tanto a participantes como organizadores... ...y daba pie a la presentación de la obra. Bienvenidos al Teatro Antonio Gala... ...que va a ser el escenario de una tarde deliciosa... ...en la que vais a disfrutar mucho... ...primero de la compañía... ...siempre estar en compañía de gente... ...a la que queremos es grato... ...pero es que además vais a disfrutar... ...de una noche de teatro... ...de cultura con mayúsculas, de risas seguro... ...y os va a encantar... ...o por lo menos eso es lo que nos proponemos... ...eso, esta tarde ha sido... ...ha sido posible gracias al trabajo de mucha gente... ...y yo quiero aquí agradecerlos a todos". Esta iniciativa se engloba dentro de las actividades... ...del Mes del Mayor... ...organizado por la Delegación de Mayores... ...y de Cultura del Ayuntamiento... ...en colaboración con el Centro de Participación Activa... ...La Chaparra. Gracias, gracias, gracias por venir a Laurín el Grande... ...gracias por participar en esta actividad... ...como Delegación de Mayores... ...la Delegación, su objetivo... ...es que tengáis agenda, como siempre decimos... ...que tengáis cosas que hacer... ...que lo hagáis en cultura, con la cultura... ...y también que lo hagáis con otros vecinos y vecinas... ...de vuestro pueblo... ...y qué mejor que cuando los vecinos y vecinas... ...son de diferentes pueblos... ...socializáis y pasáis un buen rato... ...y además, sois vosotros los enteros protagonistas... ...tanto en la escena, como en el auditorio". En esta ocasión, los actores y actrices... ...que presentaron su obra... ...fueron de los Centros de Participación Activa... ...de Málaga El Perchel y Vélez Málaga... ...un día de convivencia, diversión, turismo y teatro... ...que han disfrutado al máximo... ...y que seguro que recordarán por un largo tiempo. ¿Tu madre, cómo, cómo está tu madre? Perfectamente. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento... ...organiza un ciclo de cine infantil navideño... ...a beneficio de la Asociación Almer... ...igualmente colabora con la representación teatral... ...titulada El Sabio Despistado... ...que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre... ...por iniciativa de la Asociación Cultural... ...Se abre el telón... ...y cuyos beneficios irán destinados también almer. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...ha programado para esta Navidad... ...dentro de la Cinemateca Municipal... ...un ciclo de cine infantil navideño solidario. Esta es una línea de trabajo entre la Delegación de Cultura... ...y las diferentes asociaciones del pueblo... ...que se mantiene desde mandatos anteriores... ...de brindar la oportunidad de la organización... ...en este caso de una obra de teatro, de un evento cultural... ...para mejorar o para aumentar la financiación... ...y los recursos de nuestras asociaciones... ...y en esa línea nosotros vamos a seguir trabajando... ...vamos a dar un paso más... ...y en el caso de Almer... ...este próximo mes de diciembre para la Navidad... ...vamos a programar dentro de la Cinemateca Municipal... ...un ciclo especial de cine infantil navideño... ...para que abuelos, padres y los niños puedan venir a la biblioteca... ...y la recaudación, que será un donativo... ...irá a parar a la asociación Almer. Toda la familia podrá disfrutar de cinco películas... ...los sábados desde el 7 de diciembre al 4 de enero... ...a las 11 de la mañana... ...los donativos recaudados, un euro por entrada... ...irán destinados a la asociación Almer. Igualmente Cultura colabora con la obra de teatro solidaria... ...El Sabio Despistado... ...que se va a representar el próximo 1 de diciembre... ...en el teatro Antonio Gala... ...por parte de la Asociación Cultural Se Abre el Telón... ...y cuyo beneficio también es para Almer. Surgió porque la Asociación Cultural Se Abre el Telón... ...se puso en contacto con Almer... ...para llevar a cabo una obra de teatro... ...y recaudar los fondos para nuestra asociación... ...nosotros lo acogimos con los brazos abiertos... ...muy ilusionado de que se acordara de nosotros... ...porque es una ayuda que agradecemos mucho... ...y nos han ayudado a gestionarlo todo... ...y sería el 1 de diciembre a las seis y media de la tarde. El consistorio mantiene su línea de trabajo... ...con las diferentes asociaciones de la localidad... ...y con su colaboración les brinda la oportunidad... ...de a través de diferentes eventos culturales... ...aumentar su financiación y recursos. De esta manera las actividades municipales... ...también tienen en este caso una beta... ...o un cariz benéfico en parte... ...garantizamos también la difusión de estas actividades... ...y colaboramos en la financiación de las asociaciones... ...y lo haremos también en el teatro... ...con otras actividades culturales municipales. Almer, beneficiaria de estas dos acciones... ...agradece al Ayuntamiento su apoyo e implicación... ...en este tipo de iniciativas. Queríamos agradecer también al Ayuntamiento de Auringer Grande... ...por ofrecernos el teatro... ...por la ayuda que esto se difunda... ...que lo vean todos nuestros ciudadanos... ...y por supuesto por la impresión de las entradas... ...por ofrecérnoslas... ...y queríamos agradecerle al Ayuntamiento este apoyo. Las entradas para este teatro solidario... ...se pueden adquirir a un precio de cinco euros... ...en la propia asociación Almer... ...desde donde animan a todos a colaborar con ellos... ...de esta lúdica manera. Contamos con todos vosotros que nos ayudéis... ...que la obra está muy bonita... ...y agradeceros a todos. También queríamos decir que contamos con una fila cero... ...que la persona que quiera pagar la entrada... ...y que no pueda acudir por lo que sea... ...pues ese beneficio vendría para nosotros... ...y sería esa fila que es para eso... ...para ese objetivo. Ya lo saben, dos iniciativas solidarias... ...en el entorno navideño... ...en beneficio de Almer... ...a las que solo les falta el apoyo... ...de los vecinos y vecinas de la localidad. Este fin de semana vuelve a la localidad... ...la Plaza de los Artesanos... ...tras aplazarse el pasado sábado... ...a causa de las lluvias... ...una iniciativa puesta en marcha... ...por el Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento... ...con la que se pone en valor... ...el trabajo de los artesanos... ...y se ofrece a los vecinos... ...una alternativa para disfrutar de estas piezas únicas... ...y también poder adquirirlas. Las precipitaciones previstas para el pasado fin de semana... ...hicieron imposible celebrar la Plaza de los Artesanos... ...una iniciativa del Área de Desarrollo Económico... ...que fue por tanto aplazada para esta semana. Por motivos meteorológicos el pasado sábado hubo que suspender... ...o más bien aplazar para este sábado el mercadillo de artesanía... ...que se viene haciendo aquí en la Plaza de la Legión... ...pues los primeros sábados de cada mes... ...y bueno pues por motivo de la lluvia pues se decidió aplazarlo... ...y va a tener lugar pues este sábado. Múltiples puestecillos de diferentes artesanías... ...poblarán la zona de la Plaza de la Legión... ...para mostrar a los que quieran acercarse... ...todo un sinfín de posibilidades elaboradas con diferentes materiales... ...y técnicas sorprendentes... ...que dan lugar a piezas únicas. Además para esta edición se une al Mercadillo Artesano... ...una asociación bien conocida y querida en la localidad. Contaremos con una veintena de puestecitos aproximadamente... ...donde podremos encontrar bueno pues una gran variedad... ...de artículos, muchísimos complementos... ...cositas hechas con cerámica, con resina, artesanía textil... ...muchas cosas originales y siempre pues todo hecho a mano... ...con una gran calidad, con muchísimo cariño... ...y bueno pues apoyar a los artesanos... ...que apoyándolos a ellos pues apoyamos también pues la economía circular... ...y bueno pues es un plan para ser en familia... ...y un gran plan de fin de semana. Contaremos además como novedad también con la presencia... ...por primera vez en este Mercadillo con la asociación Un Sí por la Vida... ...y bueno pues aparte pues todos los artesanos y artistas... ...vendrán a transformar esta Plaza de la Legión... ...pues para ofrecer sus productos. Ya lo saben este sábado 9 de noviembre en horario de mañana... ...de nueve y media de la mañana a una y media del mediodía... ...disfruten de la Plaza de los Artesanos... ...en la Plaza de la Legión de Alaurín el Grande. Convocado para mañana viernes un pleno extraordinario... ...y urgente del Ayuntamiento. Será para la aprobación inicial de un expediente... ...de modificación presupuestaria de suplemento de crédito. El pleno comenzará a las nueve y los cuartos de la mañana... ...en el edificio de la biblioteca... ...y se emitirá en directo en Alaurín Radio... ...y tras el informativo de mañana podrán verlo en la TV. Este sábado llega a la localidad... ...la proyección del documental sobre la historia... ...y el cierre del Parque de Atracciones Tívoli. Será en el Salón de Actos de la Biblioteca... ...con posterior coloquio. El sábado 9 de noviembre los vecinos de Alaurín el Grande... ...tendrán la oportunidad de ver el documental del Parque Tívoli... ...lugar de diversión situado en Benalmádena... ...que fue recuerdo de la infancia para muchos malagueños. Podréis comprobar durante estos cuatro años... ...como nuestra vida ha sido un puro carrusel de emociones... ...como podéis ver... ...y también como un buen día, un buen 15 de septiembre... ...dejó de girar toda nuestra vida... ...y nos quedamos absolutamente en el parque... ...para protegerlo y cuidar de él. El proyecto producido por Canal Sur... ...y dirigido por Lucía Muñoz y Sergio Rodrigo... ...tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal... ...a las seis y media de la tarde... ...y posteriormente se llevará a cabo un coloquio... ...con la directora y el ex trabajador del parque, Juan Carmona. Las invitaciones son gratuitas... ...y se pueden conseguir de manera presencial en la biblioteca... ...o a través de la web www.eventbrite.es. Y en la localidad continúan las iniciativas solidarias... ...con las víctimas de la dana en España. Hoy les contamos las acciones... ...que han puesto en marcha dos empresas locales... ...Fonvisur es una de ellas. El almacén de Fonvisur en la variante... ...ha sido estos días punto de preparación de material... ...que será destinado a los afectados por la dana en Valencia. Son productos que están pidiendo directamente desde allí. Yo tengo conocidos allí... ...que han sufrido también los daños de la dana... ...y me está pidiendo material exclusivo para... ...o sea, necesario... ...desde limpieza, desinfección... ...para combatir temas de plagas, insectos, ratas... ...bueno, todo lo que va surgiendo después de... ...del primer golpe fuerte que han recibido. Además de sus aportaciones como tienda... ...los clientes también han realizado donativos... ...para adquirir material del propio establecimiento... ...a precio de coste... ...sin ningún tipo de beneficio para la empresa según aseguran. Esta próxima madrugada en torno a las cuatro... ...sale hacia la provincia de Valencia... ...un grupo de ocho profesionales voluntarios... ...y mañana por la tarde lo harán cuatro más desde la tienda. La profesión que de la gente que va para allá... ...pues son fontaneros, electricistas... ...va algún carpintero... ...algún trabajo de obra y tal... ...pero aparte de la profesionalidad que tenga cada uno... ...van sobre todo abiertos a echar una mano en lo que sea... ...y van directamente a Silla... ...vale, que es una zona que no está demasiado afectada... ...entonces ya desde allí pues los derivarán a una localidad... ...a otra donde más necesidad haga. Durante los próximos días además de llevar todo el material... ...prestarán sus servicios profesionales... ...en estas zonas afectadas por la dana. Y otro de los negocios que esta semana... ...se han volcado con los afectados por la dana... ...es Muebles Cara y su estudio de decoración Isabel Martín. Estos son sólo algunos de los productos... ...que clientes de Muebles Cara... ...y el estudio de decoración Isabel Martín... ...han donado como respuesta al llamamiento a la solidaridad... ...y es que la empresa cuenta con proveedores... ...y amigos en la zona. Y concretamente uno de ellos que es Rafa... ...que es el que normalmente nos suele traer los trailers de muebles... ...que viene normalmente una vez a la semana... ...pues nos comentó... ...que él en principio estaba bien... ...que conocía gente que sí, de sus familiares y demás... ...pero que él estaba bien... ...y que estaba empezando a organizar... ...pues para él llevar su propio camión... ...lleno de cosas hacia arriba... ...concretamente a los pueblos que más lo necesitaban... ...para repartirlo él directamente... ...junto con una asociación que se llama Policía Amigo. El establecimiento además se ofreció como punto de recogida... ...petición del transportista... ...y hasta aquí se han acercado personas de toda la comarca... ...a traer sus productos... ...desde el domingo que se lanzó la iniciativa solidaria. La mayoría de las donaciones ya están preparadas en el almacén... ...son principalmente productos de higiene y limpieza... ...y también para bebés... ...que se suman a las almohadas y colchones... ...que aporta el propio establecimiento. Hoy llegan al centro de transportes de Málaga... ...el trailer y la comitiva salen mañana por la mañana... ...directamente a la zona cero... ...una vez allí se repartirán a pueblos más pequeños... ...a los que ha tardado más le ayudan llegar... ...no sólo han colaborado particulares... ...también lo han hecho centros educativos... ...desde este negocio se agradece sus aportaciones. Al Colegio Público Emilio Olivares... ...al Colegio Miss School... ...a los particulares por supuesto... ...y a este chico... ...que ha puesto su camión a disposición de todos. Ya planean un segundo envío para dentro de dos o tres semanas... ...pero con un contenido diferente. Vamos a preparar otro viaje... ...pero con mobiliario, con sofás, con muebles, con cabeceros... ...con carritos de bebé, con parques cunas... ...con todo lo que podáis ofrecer... ...porque ahora mismo por el tema de la limpieza... ...de la higiene y de tal y como están... ...este tipo de productos no se pueden entregar todavía. Lo anunciarán en redes sociales... ...y a partir de ese momento... ...se podrá donar este tipo de mobiliario... ...el comercio hará de puente solidario... ...entre el particular y el transportista... ...junto a la Asociación Policía Amigo. Y ahora vamos con la previsión del tiempo para mañana. Tiempo inestable el previsto en Alaurín el Grande... ...para mañana viernes 8 de noviembre... ...con cielos cubiertos y precipitaciones débiles... ...que pueden darse sobre todo de madrugada. Las temperaturas máximas serán de 20 grados... ...en las horas centrales del día... ...mientras que al iniciar la jornada rondarán los 17 grados... ...y al caer la noche los termómetros marcarán unos 18... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo rincón de la fotografía de este informativo... ...pueden seguir enviándonos imágenes... ...como las que van a ver a continuación... ...con un mensaje de WhatsApp... ...al teléfono 678-59-79-94. ¡Suscríbete al canal! Resumimos los principales asuntos que nos ha dejado la actualidad del día. Distintos centros de participación activa de la provincia de Málaga... ...se reunieron ayer en Alaurín el Grande... ...para disfrutar de una ruta turística y gastronómica... ...por la localidad y una representación teatral. La Delegación de Cultura presenta distintas actividades para el mes de diciembre... ...que serán solidarias con Almer... ...como una representación teatral y un ciclo de cine infantil navideño. La cita mensual de la Plaza de los Artesanos suspendida la semana pasada por el tiempo... ...se aplaza este sábado 9 en la Plaza de la Legión. El documental sobre la historia y el cierre del Parque de Atracciones Tívoli... ...se proyecta el sábado en la biblioteca... ...con posterior coloquio con su directora Lucía Núñez... ...y el trabajador del Parque Juan Carmona. Y más comercios alaurinos ponen en marcha iniciativas solidarias... ...con los afectados por la dana en España. Fompisur y muebles caras son dos de ellos. Y eso es todo, ampliamos esta semana noticias en la web, en las redes sociales... ...y en la aplicación móvil. Y mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Ya saben, les dejamos ahora con imágenes de la jornada de baloncesto adaptado. Información que enviaremos mañana en estos servicios informativos. Gracias por acompañarnos y hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.